muy buenas bienvenidos un día más al canal y yo soy ser nere hoy os traigo unos dns que a mí me sirven mucho abajo la descripción también voy a dejar un montón de dns para que vayáis probando pero yo voy a enseñar estos tendríamos que irnos ajustes a red a configuración a internet yo usar cable lan si tú usas wifi wifi aquí personalizar y aquí automático no especificar y aquí poner manual luego poner este dns dns primario 1.1 1.1 bueno lo que estáis viendo ahí para que lo voy a decir vale para el vídeo y lo veis y el secundario este vale debajo en la descripción voy a dejar un montón de dns para qué probéis cuál va mejor para vosotros vale vamos a realizar esta y aquí me da de conexión de carga 67 y de carga 67 así que eso es todo os dejo abajo ir probando ojalá que funcione el mejor y nos vemos en el próximo vídeo adiós deja like